La Lengua La Lengua La Lengua La Lengua La Lengua ¿Qué te parece el Coqui? Antes tenía solo un ternero empolvado y ahora se maneja un ropero entero Claro, tú siempre jodiendo ¿Qué hiciste tú? Pero... Si que cansas Voy a chicar la bomba ¿Qué te parece el Coqui? 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 El Coqui El Coqui ¿Qué te parece el Coqui? ¿Qué te parece el Coqui? ¿Qué te parece ligo? Aquí está el Coqui Usted Es que el Cholo quiere darles Así quieren discutir Cuando el cuello está que se le retorce ¿Sabes dónde? Un toque, ya regreso ¿Puedo? Lo que pasa es que es mi cumpleaños Salud Salgo, compadre ¿Sabes qué, compadre? Yo estoy esperando unas amigas No, no, si ya me quito, ya me quito Por favor, ¿ya? Lo que pasa es que siempre hago lo mismo Me paseo por las mesas, eso es algo de herencia Sí Este... Bueno, pero vete, ¿no? Contigo no se puede Me quito Quírate, pescar abajo ¿Qué haces, hijo de puta? Te voy a fumar, ¿tú qué crees? Suelta, mi mierda Carajo, parés un chupo en estos bonos Carajo, parés un chupo en estos bonos Carajo, parés un chupo en estos bonos ¡Gracias! ¡Gracias!